La verdad, por yo. A ver, si venimos a los programas, empezamos a hablar de estudiantes y hablamos de estudiantes y hablamos de estudiantes, te sacan, los de arriba te gritan acá en el oído y te dicen... es Bataglia, Bataglia, Bataglia. Y te sacan y te vas de estudiante la plata. Es todo así.